Le damos inicio a nuestra serie Forjando Estrellas, chicos. Vamos a darle inicio justo en este instante. Hace tiempo debimos haber subido algo de esta serie. Recuerden que el último episodio lo hicimos con el señor Dembélé, pero pues en esta ocasión vamos a iniciar con un jugador que sí está en el juego. Normalmente lo hago con jugadores que no están en el juego. Lo hicimos con Xavi Simons, lo hicimos con Cristiano Ronaldo Jr., con este señor Dembélé. Bueno, hemos hecho creo que esos tres. Y en este FIFA 20 no hemos hecho ninguno. Y vamos a iniciar con el señor Takefusa Kubo. Así que si te gusta esto, por favor, regálame un poderosísimo like. Suscríbete si no lo estás, dejas las notificaciones activas. Y con eso estás al tanto de todo lo que suceda en futuros videos, muchachos. Muy bien, vamos a darle inicio a esto. Por favor, quisiera muchísimo apoyo porque ya saben que esta serie es interesante. Y les voy a explicar rápidamente a los nuevos, los antiguos, pues ya lo saben, cómo es la dinámica. Pero a los nuevos les digo que, por favor, suscríbanse. No, mentira. Bueno, por favor, suscríbanse y poderoso like. La dinámica es la siguiente. En cuatro temporadas vamos a ver qué tanto, cuál es el verdadero potencial de Takefusa Kubo. Obviamente lo vamos a meter de titular. Obviamente le vamos a dar entrenamiento todo el que se pueda. Es decir, en cada sección de entrenamiento, de sesión de entrenamiento, perdón, vamos a darle entrenamiento y vamos a darle minutos todos los partidos. Y vamos a ver en cuatro temporadas cómo logramos hacer crecer a este señor. En últimas, para finalizar ya la explicación, en este episodio vamos a, no vamos a fichar, más bien no vamos a darle prioridad a los fichajes ni a los títulos. La prioridad es el crecimiento de Takefusa Kubo. Pude haberlo hecho directamente en el Mallorca, pero decidí iniciar el modo carrera con el Real Madrid, ya que, bueno, con el Real Madrid ya hicimos reconstruyendo, lo puedes encontrar en las tarjetas, pero, bueno, es un poco más rápido, digámoslo así, porque como no necesitamos títulos, creo que es mejor tenerlo directamente en su club. Y, por último, creo que el Mallorca se merece un reconstruyendo full, bien hecho como debe ser. Este también va a ser bien hecho, pero pues este no es un reconstruyendo, este es un forjando estrellas. Teniendo esto claro, vamos a darle inicio. Por favor, poderoso like, si llegamos a mil likes en este video, subo rápidamente un reconstruyendo que se viene brutal. Brutal, muy bien, chicos, vamos a darle inicio rápidamente. Como lo pueden ver, el señor Takefusa Kubo, vaya, inicia con una valoración global de 71. 71, esto es importante, ya que podemos ver, bueno, no tiene nada, no tiene, obviamente porque vamos a iniciar hasta ahora la temporada. Miren aquí, financiero, tiene un valor, ojo chicos, vamos a ponerle muchísimo cuidado a esto. Tiene un valor comercial de 4 millones 900, un salario de 24 mil euros. Y, bueno, no tiene nada de atributos. A ver, por aquí, miremos qué tiene de atributos. Pues, no hay mucho, no hay mucho. Muy bien, chicos, conforme acaba de llegar, aquí está el equipo, este señor Ceballos está en préstamo, pero, bueno, no vamos a centrarnos en la plantilla como tal, sino directamente en Takefusa Kubo. Aquí vamos a darle, ya que, por ejemplo, el señor Bale, vamos con Kubo. Muy bien, Hazard y Bale. Muy bien, voy a dejar esto tal cual, chicos. Voy a darle muchos minutos a Takefusa Kubo. Vamos a ver en 4 temporadas qué crece este señor. Por favor, invitámoslo aquí, a ver, tocámoslo a entrenar. Ahí está, muchachos. Veamos a ver en esta primera temporada. Repito, para que quede claro, no tenemos intención de hacer fichajes. Tenemos que mantenernos con esta plantilla. Tal vez, a menos de que algún jugador se quiera ir, pues, obviamente, vamos, lo vamos vendiendo, ¿no? Lo vamos vendiendo o vamos mirando qué se hace, pero fichajes como tal no vamos a hacer nada porque no queremos, no nos interesa realmente gestionar el equipo. El nombre del equipo, como dice este señor. A ver, perfecto. Tenemos trabajo que hacer, mucha emoción. Muy bien, lo que necesitamos es, sencillamente, chicos, ver qué pasa en estas cuatro temporadas y ver hasta dónde es el crecimiento de nuestro Takefusa Kubo, chicos. Así que, sin más, vamos a finalizar la primera temporada. Vemos qué sucede, hemos dado por Mariano en préstamo por un año. A ver, a ver, a ver, prestemos lo que carachas para que no nos empiece a pedir minutos. Y ya organizo la plantilla, chicos, porque lo único que me interesa es tener a este sujeto aquí. Nada más, chicos. Así que, sin más, vamos a finalizar esta primera temporada y regreso con ustedes. Venga, vamos simulando esta vuelta. Como pueden ver, chicos, hemos llegado al final de la temporada. Vamos a ver el último entrenamiento de ataque. Fusa Kubo, como pueden ver, 81 de valoración global. Esto quiere decir que creció 10 unidades. Exactamente, lo pueden ver. Tuvo minutos, pero aquí cometí un error. Veamos a ver quién ganó la liga. Bueno, quedamos en un segundo lugar con 105 puntos. Se llevó la liga del Barcelona, el Atlético de Madrid y el Valencia. Junto con nosotros y el Barcelona van a Champions. Muy bien, muy bien. Veamos. Y bueno, esto no nos importa mucho, pero bueno. Vamos a mirar resultados. Granada, Mallorca y Osasuna a el desecho. La Champions League se la llevó el Bayern Múnich. Nosotros creo que quedamos como... Déjenme ver. Wow, quedamos muy atrás, chicos. Nosotros quedamos justo... Caímos ante el Lipsy en octavos de final. La verdad, nos fue bastante regular. No hice ningún movimiento, chicos. Veamos a ver si al menos goleadores tenemos. Tenemos a Hazard con 20 tantos y Karim Benzema. Vamos a ver si Takefusa Kubo hizo goles porque es que cometí el gravísimo error, ¿no, chicos? No pudimos ver. La embarré. La embarré porque teníamos que mostrar el rendimiento de Takefusa Kubo. La embarré. La embarré. Vamos a finalizar esta primera temporada. En la otra, a ver si tengo más cuidado y poder mostrar, chicos. Fin de temporada. Vamos a la segunda y veamos a ver. 10 unidades creció este señor. No jugó todos los partidos. Realmente no los jugó y eso era lo que quería mostrarles, pero la embarré. Jugó la mayoría. Yo le pongo por ahí el 80% de los partidos los jugó. Hubo otros que descansó porque había que darle minutos a Bale. Muy bien, vamos a la segunda temporada. Muy bien, vamos a darle inicio a la siguiente temporada. Como pueden ver, hay muchos de estos están viajando, pero ahí va a Takefusa Kubo. Miren, sus números son sencillamente interesantes, chicos. Voy a darle inicio. Aquí no vamos a quedarnos mucho rato en esta parte, en esta sección. Vamos es únicamente a darle entrenamiento. Ya Takefusa Kubo empezó a entrenar, como pueden ver en pantalla. Aquí, copa de invitación. Bueno, ya voy a charlar esto, pero quiero que miren aquí en central de plantillas. Bueno, aquí no. Esto no nos interesa mucho. Algunos que lo pueden enviar a préstamo. Muy bien, aquí tenemos. Takefusa Kubo, muchachos. Ahí está su crecimiento estadística. Bueno, no podemos ver, obviamente, las de la temporada anterior. Pero atributos, a ver, tiene 19 añitos, 81 de potencial, de valoración global, perdón. No sé cuánto será el potencial estimado de este señor. Lo vamos a saber justo en este video. Y su valor comercial va sobre los 22 millones y 500. Bueno, tuvo un crecimiento, pero pues, hombre, la embarré no haber hecho este procedimiento justo en... Ya voy a solucionar esto. Justo en el episodio, en la temporada anterior, chicos. Voy a finalizar esta misma, esta temporada, y ya veremos qué sucede. Muy bien, finaliza la temporada, chicos. Y aquí vamos con Takefusa Kubo. ¿Cómo va este señor? Bueno, tuvo 9 punticos de crecimiento. Creció más en la primera temporada, pero bueno, en esta creo que está bastante bien. Creo que va muy bien. 90 y todavía nos faltan dos temporadas, chicos. Hay que ver el crecimiento de este joven. Vamos a ver en lo financiero. Ha crecido un 282%. Es brutal, sencillamente increíble. 86 millones vale este señor. Ya sabemos que estos no nos interesan mucho. Contratos, estos contratos ya los solucioné. Vamos a finalizar la temporada. Básicamente, ese es el fin. Ahí está. Veamos cómo nos fue en las competiciones. Aquí quedamos en un tercer lugar, bastante regular. 92 puntos también. 92 para el Atlético de Madrid y 112 para el Barcelona, que la está rompiendo. Lleva dos ligas ganadas en este momento, pero bueno, iríamos a Champions. Veamos otras competiciones. La Supercopa se la llevó el Barcelona. La Copa de España la ganamos nosotros ante la Real Sociedad. El torneo de invitación también fue nuestro. Este torneo de la Supercopa se lo llevó el Bayern. La Champions para el Barcelona. Y la Europa League para el Chelsea. Así le decimos adiós a esta temporada. Y vámonos para la tercera a ver qué sucede mientras este señor chatea un poco. Nos vemos en la tercera. Muy bien, chicos. Ya hemos jugado el torneo de pretemporada. Ahí está nuestro Take Fusaku. Aquí hay problemas. Este señor está molesto. Este señor cayendo muchos, muchos, muchos puntos. Pero bueno, en fin. Vamos a simular esta temporada, chicos. Y nos vemos al final de la misma. Let's play. Fin de temporada, chicos. Bueno, tenemos problemas. Sí, hay muchos problemas. Este señor García. Tenemos a Toni Kroos también que se quiere ir. Aquí hay jugadores que han crecido, pero pues no del todo como quisiéramos. Porque pues todo el entrenamiento se le está dando a Take Fus. Este señor cedido en el Barcelona. Ahora, qué cosas, ¿no? Aquí, como pueden ver, Toni Kroos presentó una solicitud de transferencia. Pero estoy haciendo lo posible por no dejarlos ir. Porque la idea es concentrarnos en este man y no tener que hacer fichajes ni nada por el estilo. Pero pues al final voy a mirar a ver qué sucede con Toni Kroos. Ahí pueden ver, chicos, Take Fus a Cuba. 94, subió 4 punticos. Va bastante bien este chico. 59 creció. Y tiene un valor que ronda los 140 millones. Bueno, 137 para ser exactos. Duración del contrato todavía tiene 3 añitos. Y tiene 20 años. En 3 temporadas hemos logrado esto, chicos. Vamos a la siguiente temporada. Finalicemos esto. Así que vamos definitivamente a finalizar esto, chicos. Última temporada. En esta temporada lo que vamos a hacer es que vamos a jugar los partidos de Champions. Bueno, no mostré cómo nos fue. Quedamos en el tercer lugar de la tabla. Así que vamos por Champions. Y en este le vamos a prestar mucha atención porque tenemos que jugarnos un partidillo. Si es posible conseguir la Champions, obviamente, llegar a finales, pues tendríamos que jugarnos un partidillo con Take Fus a Cuba y ver qué tal fue el rendimiento o qué tal es el gameplay como tal con este señor y sus 94 hasta el momento. Yo creo que podríamos sacar unas dos unidades más. Vamos a la cuarta y última temporada. Veamos a ver qué tal va la cosa. Y nos vemos en Champions. Muy bien, chicos, vamos con esta Champions. Ya tenemos casi, bueno, hecho con este señor. Yo no creo que crezca mucho más. La verdad no lo creo. Pero, en fin, si es así, lo veremos más adelante. Pero, de momento, solo les puedo decir que este es el grupo que nos ha tocado. El Arsenal, el Club Brujas y el Esparta de Moscú. Vamos a nuestro primer partido. Veamos qué podemos hacer de visita contra el Esparta de Moscú. Y, bueno, 3 por 0. Genial, aunque se nos lesionó mil. Segundo partido, muchachos, recibimos a los Gunners. Recuerden que los Gunners estuvieron de visita en el canal. Lo pueden encontrar en las tarjetas. Hicimos un reconstruyendo muy interesante con este equipo inglés. Continuemos. Vamos contra las Brujas. K, B. K, B y 2 por 1. Nuevamente contra las Brujas. Madrid. Estamos en el Santiago Bernabéu. Y, wow, 1 a 1. Qué cosas. Muy bien, vamos nuevamente contra los Gunners. Pero esta vez estamos en Anfield. Qué bien, 4 por 1. Muy bien, estos son los octavos. El Arsenal recibe al Inter. El Nápoles al Real Madrid. El Lipsi al PSG. El Bayern al Atlético de Madrid. El Barcelona a la Juve. El Olympique al Liverpool. El Dortmund al City. Y el Milan al Schalke 04. Nosotros vamos de visitantes ante el Nápoles. El equipo napolitano, chicos. 2 por 0. Qué bien. Partido de vuelta. Veamos qué pasa en el Santiago. Perfecto. Cuartos de final, muchachos. El Milan le va ganando al City. Perdón, le va perdiendo con el City. En la Juve va empatando con el Liverpool. Nosotros recibimos al Arsenal. Y el Atlético de Madrid al PSG. Hemos partido de locales. Estamos en el Santiago Bernabéu. Perfecto. Partido de vuelta. Vamos a visitar a los Gunners, chicos. Vamos a la semifinal. Se tornan difíciles las semifinales, muchachos. Real Madrid-Piamonte-Calcio. O más bien la Juve. Y el Atlético de Madrid contra el City. Si logramos pasar de aquí, fijo, nos toca contra el Atlético de Madrid. Estoy cansado de esa final. Ojalá nos tocara contra el City. Muy bien. Partido de locales. Estamos en el Santiago Bernabéu. 3 por 1. Creo que ya somos finalistas. Partido de vuelta. Visitamos a el equipo Juventino. 0 a 0 y avanzamos, muchachos. Somos finalistas. Ya veremos contra quién nos toca. Y veamos. Con eso vamos a finalizar el episodio. Pero veamos cómo quedó al final Takefusa. Muy bien, chicos. Ahí démosle una ojeada a toda la plantilla. Pues no nos interesa mucho eso. En realidad, este señor Militao creció bastante. 88. Creo que cuatro temporadas estuvo bastante bien. Sin tener entrenamiento. Solo minutos. Aunque tuvo bastantes minutos, la verdad. Ceballos. Bien, 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 bien. Pero veamos nuestro invitado especial, chicos. Ta-Que-Fusa-Cubo. 97 de valoración global. Con 21 añitos. Con lo máximo que tuvimos acá de estadísticas. ¿Qué estadísticas tiene? Jugó partidos 51, goles 25, asistencias 16. Y, bueno, esto de 21 no nos interesa mucho. Pero la cuestión es que el promedio de gol estuvo bastante bien. 51 partidos. Creo que no estuvo nada mal, la verdad. Muy bien, esta última temporada en lo financiero. Tiene un valor aproximado de 200 millones, así mal contado. 195 millones. Creció un 44% en esta temporada. Vinicius. Todos estos otros grandes jugadores los he puesto a préstamo. Porque más adelante haremos episodios con ellos. Con Rodrigo y con Vinicius. Voy a intentar hacerme un episodio interesante con Vinicius y Rodrigo en uno solo. Y ver cuál de los dos crece más. Entonces, eso lo voy a hacer más adelante. Muy bien, chicos. Veamos el club. Bueno, realmente el club creo que no vamos a mirar nada porque no nos interesa su crecimiento financiero. Porque no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo claramente era Don Takefusakubo. Sin más, voy a enviar unos saludos, pero lo haré en el terreno de juego. Vamos a jugar la final. Ya veremos contra quién nos toca. Y pues, chicos, esperemos que nos vaya bien. Igual si perdemos no podemos hacer nada porque aquí finaliza el episodio. Vamos al terreno de juego. Vemos frente a frente una gran final que nadie quiere perderse. Acompáñenos en la señal de EA Sports. Es cosa suya si se quieren levantar o no. Pero esto no se lo pueden perder. El partido en el que el Real Madrid enfrentará al Manchester City. Muy bien, chicos. Ahí estuvo la intro. Un saludo muy grande a ProGamerRFB. De Jonatú Gayle. Mauro Campuzano. Vicente Espejo. El Goyurt de León Ruelas. Que dice que nunca te saludo. Pues bueno, hay un saludo. Lucas García. Bapworth123. Alejandro Zúñiga. Ángel Aguilera. Aguilera. Los Trilis. Sonia Marisol Canchi. M6 Mateo. Luis Covarrubias. Flor Suárez. Un saludo muy grande. Y Adán Alejandro. Romero. A ver, voy a leer algo aquí que me escribieron. Una crítica constructiva bastante interesante. He visto mucho. Esto lo dice el señor Luis Covarrubias. He visto mucho de tus videos y me gustan. Pero últimamente siento que pones muchas animaciones y la mayoría sin sentido. Saturas de animaciones prácticamente. Espero sigas creciendo hermano. Saludos. Muchísimas gracias por tu opinión Luis. Pero bueno. El tema de las animaciones realmente lo hago porque me gusta. Me parece chévere. He estado aprendiendo un poco en el tema de edición y eso me llama muchísimo la atención. En la medida en la que te metes en la edición empiezas a enamorarte más y quieres hacer más cosas, etc. Puede haber, aunque eres el primero, tengo que reconocer, es el primero que me hace este comentario. Como que no te sientes muy cómodo con tantas animaciones. Pero en realidad lo que quiero es hacer un cambio. Quiero salir un poco de la monotonía de hacer simplemente un video de fútbol y ya. Quiero entretenerlos un poquitico más. Quiero hacer cambios. Los cambios a veces no son tan fáciles, a veces resultan efectivos, otras veces no. Pero en mi humilde opinión creo que hasta el momento me han resultado efectivos. Porque pues, hombre, solo hay una persona, créeme, eres únicamente tú el que está un poco como inconforme con esto. Que no crees. De pronto me excedo. Entonces voy a tratar de minorarle un poco a los efectos. Y pues ahí ya más o menos ir mejorando. Pero, de una cosa si puedes estar seguro, es que no voy a quitar las animaciones. Porque bueno, la verdad es que como te dije al principio, me gustan, me gustan, me gusta hacerlas. Y pues nada, quería darle un pequeño cambio, un aire nuevo al canal. Sé que no es mucho. Algunos dirán que eso no es tanto, pero para mí es bastante. Porque la verdad no tenía ni idea de hacer algunas de estas cosas. Y ahora las voy haciendo y voy mejorando poco a poco. Así que, de todas maneras, mil gracias. Y todos los que tengan algo que decir, por favor, háganlo ahora o callen para siempre. Vamos, Taquefusa, Taquefusa. Muy bien, Taquefusa. ¡Ay! Nos salvamos, chicos. Nos acabamos de salvar. Impresionante la salvada que tuvimos. Ahí, miren, miren, qué bien Taquefusa Cuba haciendo algo importante, chicos. Vamos, miren, 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 miren. No, 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 no. Las entraste mal. ¡Espantoso! ¡Ay, qué golazo! Gol por un regalo del portero. Y ahí está. ¡Dios! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Miren este, quiso rechazarla rápidamente y miren. Le empacaron el gol a Courtois el señor Álvaro Moral, el ex Real Madrid. No puedo creer, chicos. Expulsaron a Ceballos por una entrada bastante sucia. ¡Upa-le, up-le, 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 up-le. Chicos, expulsado. Ceballos. Una entrada bastante sucia. Y Taquefusa Cubo que no lo veo por ninguna parte. Final del primer tiempo, chicos. Vamos perdiendo. Vamos al segundo rápidamente. Veamos qué podemos hacer porque esto está complicado, chicos. Está complicado. Tenemos amonestado a Luka Jovic. Luka Jovic al descanso, pero no. Dejemos el otro poquito porque necesitamos tal vez la habilidad de este muchacho para empatar esta vuelta. ¡Perfecto! Muy bien, Sterling. Vamos con Asensio. Creo que no es la posición idónea para Asensio, pero voy a cambiar a Luka Jovic. Tal vez no sea buena idea, pero Asensio nos podría colaborar un poco más al ver que el Luka Jovic hasta el momento no lo ha logrado. ¡Ay! ¡Empataron! ¡No lo puedo creer! Creí que alcanzaban a obstaculizar el disparo, pero no. Miren, qué cosas, ¿no? La verdad no contaba con ese gol. La asistencia. Perfecta. Déjame Rodríguez. Miren esto. Y perfecto el disparo de Eden Hazard. Taque Fusa, cubo, muchachos. Nuestro invitado especial. Un poco perdido. No lo veo, no lo veo por ningún lado. Pero, hombre, no hemos podido, ¿no? Taque Fusa, la verdad es que es el jugador con más valoración. Con una media de 97, pero es el que menos he notado en el partido. Dios, primer tiempo suplementario. Vamos con los últimos 15 minutos, muchachos. Últimos 15. No sé por qué, pero esto me da la impresión que vamos a ir a penaltis. Partido difícil. Primera vez que disputamos una final contra el City. Horrible, muchachos. Nos vamos a los penaltis. No lo puedo creer. Muy bien, nos vamos a penaltis. Voy a dejar que el primero lo cobre Hazard. Rodríguez, Casemiro, Asensio y el último para Taque Fusa, cubo. Veamos a ver, chicos. Un poco nervioso. Un poco nervioso. Muy bien, muy bien. Muy bien. Lo ha pateado muy bien. Vamos a tapárselo. A lo panenca. Lo intentaste a lo panenca, pero no se pudo. Muy bien, engañado totalmente por James Rodríguez, que tiene un número que no me gusta. No. No, 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 no. Úpale. Muy bien. Muy bien, muy bien, chicos. Qué nervios, qué nervios, qué nervios, qué nervios, qué nervios, qué nervios. Qué bien. Están cobrando muy bien los señores del Madrid. Aquí concentradito Courtois, que ya se ve como algo veterano. Ahí, ahí, ahí fue. Uf, se lo comió. Y somos campeones. Se lo comió y somos campeones. Yo creo que EA Sport debe hacer algo con estos penaltis, porque realmente, no sé si han notado, pero fallan mucho. El equipo contrario está fallando mucho. La CPU está fallando bastante. No sé si recuerdan los penaltis con el Arsenal. También muchos penaltis y muchos fallos. Ahí está, chicos. Feliz. El señor Courtois. Y nosotros a celebrar, muchachos. A celebrar el título de Champions. Pero bueno, eso no nos interesa para nada. Realmente, lo que nos interesa es nuestro gran taque Fusacubo, que nos regaló una actuación estupenda. 97 de valoración global. Un valor aproximado en lo comercial de unos 200 millones. Supongo que se cotizará un poco más para la próxima temporada. Chicos, yo los dejo hasta aquí. Próximo episodio podría ser, no sé, tal vez quiero hacer uno con Rodrigo y Vinicius. Pero también me encantaría hacer uno con Haaland, que es el jugador de moda por estos días. Creo que el próximo podría ser con Haaland. Y ya veremos qué sucede, dependiendo del apoyo que tenga este video. Muchachos, yo me despido. Los dejo ahí con la imagen de taque Fusacubo a celebrar su primera Champions. Y nos vemos en el próximo. Muy atentos que se viene otro episodio con este, bueno, de esta serie, obviamente. Y también se viene reconstruyendo con el Mónaco, etcétera, etcétera. Vienen muchos episodios también del Mork Camp. Sin más, me despido. ¡Poderoso like! ¡Adiós!